Con Dish, es muy fácil configurar tu televisor para la transmisión en alta definición. Presiona el botón Menú de tu control remoto para abrir el menú principal y selecciona la opción Ajuste del sistema, seguida de Configuración HDTV. En tu pantalla aparecerán las opciones Tipo Análogo, Tipo TV y Formato. Elige la configuración correcta dependiendo de tu televisor. En pantallas de alta definición, la configuración que debes ocupar para poder disfrutar de tu programación al máximo es Tipo TV 1080i y Formato 16.9 Y si lo deseas, oprime el botón Format para cambiar el tipo de vista de tu pantalla. ¿Lo ves? Con Dish, disfrutar de tu televisión de alta definición es muy sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias!